¡Nela, Nela! ¿Cómo estás? ¡Buenos días para ti! ¿Qué es espada? Gracias, Sobre. ¡Buen día para todos! Mirá lo que tengo en mis manos. ¿Qué tenés? Contanos, contanos. Mirá. Tengo una espada, pero no es una simple espada, querida Sobre. Es una reliquia nacional. Es la espada de Manuel Oribe. Fue fabricada en Toledo en 1826. ¿Por qué tengo esta espada en mis manos? ¿Quién es el dueño de esta espada? Bueno, es José Luis Braga, tiene 88 años. Brava Requena. Muy bien. Es importante los dos apellidos, sin duda. José Luis tiene 88 años, tiene 9 hijos y 26 nietos. ¿Y cuántos bisnietos? Por ahora, 8. Por ahora, 8, pero se vienen algunas más. Entre abril y mayo van a venir dos más, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Habíamos visto la noticia de que, bueno, eras dueño de esta espada y nos dio la curiosidad de venir a conocerte, de conocer un poquito la historia de cómo la compraste allá por el año 78, hace 40 años. Sí, en octubre van a ser 40 años. La compré en un remate en Comunsorio y Castells. A ver, contame la historia, porque me la estabas diciendo antes de comenzar el móvil, es espectacular. Bueno, no, fue porque me avisaron a Carrasco. Yo iba a almorzar todos los días a Carrasco, desde la empresa donde yo trabajaba, que es la Sociedad Uruguaya de Carbón y Sal, que es en el puerto. Me iba hasta Carrasco, la casa mía es frente al Hotel Carrasco, pero frente a la costa también. Y entonces allí me llamó por teléfono un amigo diciendo que se vendía la espada del brigadier general Manuel Uribe. Y que lo disculpara de que me llamaba a mí, porque en ese caso solamente se le ocurrió a mí para que yo la salvara y que esa espada no fuera a parar a cualquier otro museo, por ejemplo argentino, que hubieran pagado cualquier cantidad por ella. Así que yo me fui medio, como se dicen, a tontas y a locas, a pagar lo que fuera. Tal es así que yo le dije, cuando quise verla, que había empezado el remate y que estaba atrás de los escritorios, las espadas, la quise mirar y el hombre que me echó, el hombre que estaba ahí en el pleado, me dijo que yo no la podía ver porque el remate ya había empezado. Y entonces yo le dije, bueno, pues ahora la voy a comprar, así la miro todas las veces que se me dé la gana. Impresionante. ¿Y ahí la compró? No dudó. Y ahí me fui para atrás, contra la pared, y ahí esperé el remate. Y ahí fue cuando después Gomenzoro, Juan Enrique Gomenzoro, que era uno de los hijos de los viejos Gomenzoro, que en ese momento me fue a ver también atrás, contra la pared, me fue a ver un hijo del general que tenía un anticuario, y me dijo, usted la compró para salvarla del país, no porque tuviera otro interés. Y le digo, sí, efectivamente, eso fue lo que yo hice. Bien, rápidamente, rápidamente, José Luis, porque esta nota es fugaz. Quiero conocer por qué es importante esta espada, cómo la adquirió Oribe, por qué. No, esta espada es importante porque es la única espada de Oribe que hay en el país. Y Oribe fue el segundo jefe de los 33 orientales, el triunfador de Ituzaingó, segundo presidente de la República, constitucional de la República, y fundador del Partido Nacional en 1836. Perfecto. Tenemos el título ahí de compra, José Luis. ¿A cuánto la compró? ¿A cuánto dinero? Bueno, la compré para decirle con exactitud a 5.978 nuevos pesos con 88 centésimos. Esos eran nuevos pesos, ¿no? Nuevos pesos de aquel entonces. Hay que llevarlos a lo que sería ahora, ¿no? En aquel entonces más o menos serían unos 902 dólares. Impresionante. Pero igual, más allá de lo que cuesta en dinero, es el significado para usted, para nuestra identidad de esta espada y que es la única, la única que se conserva en Uruguay. José Luis va a estar en la patria gaucha ahora en unos días con sus nietos, con algunos bisnietos, va a estar en el desfile. Desde luego. Por supuesto que va a llevar la espada. Va a ir puesta en el recado que tengo allí, que es el recado más antiguo del país. Muy bien. Eso está determinado por don Uruguay Nieto, que lo hizo, que lo manifestó hace 5 años. Bueno, muchos éxitos, suerte en la patria gaucha. Bueno, que siga manteniendo entonces esta reliquia nacional. Gracias por recibirnos en su casa, José Luis. ¿Quieren mandarle un saludo a sus hijas? ¿Lo están mirando? ¿A sus nietos? Me imagino. Voy a saludar a mis hijos y nietos que están en Salto, a mi hija que vive en Boca Ratón, en Florida, Estados Unidos, ¿no? Y voy a... tengo otras nietas que viven en Paisandú, tengo a un hijo mío que vive en Yung. Por todo el país, por todo el país. Sí, tengo otra hija que vive en Punta del Este. Impresionante. José Luis tiene 9 hijos, o sea, imagínate. Si me vas a contar por dónde andan todos, José Luis no nos dan las horas. Muchísimas gracias por habernos recibido, ¿eh? Bueno, por favor, ha sido un placer para mí y estoy a la orden para cualquier oportunidad que se pueda. Nosotros te muestro la espada por última vez. Por última vez la voy a tener en mis manos. En un ratito nos volvemos a contactar. Bueno, qué lindo, qué lindo, móvil, la verdad. Bueno, una reliquia, como decías, Nela. Y un toque emotivo también en el... Cuidado, Nela, cuidado, cuidado. Ay, señor, sáquele. No digo como mono con revolver, pero sí como Nela con espada. Es peligroso esto. Mirá que es una... se te va a caer, por Dios. Mirá cómo la mira el señor. Mirá que sí. Pero qué hace esta mujer con eso de estar diciendo. ¿Qué me la mandó? ¿Eh? Que se va a dejar aquí. Por favor, señor. La cara de concierto que tiene. No, no, les pido. Nela, ¿qué estás haciendo? Por Dios, Nela, cuidá esa reliquia, por favor. Ahí está, ¿eh? Pero bueno, valiosísimo el... La cara de concierto que tiene. Gracias por ver el video